Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y en la partida de hoy vais a flipar un huevo y medio ¿Por qué? Pues bien, nos enfrentamos al top 6 del mundo Pero resulta que encima de ser el top 6 del mundo es hacker Pero no va solo, van dos en el mismo equipo siendo hackers Os vais a dar cuenta rápidamente de quienes son Porque son los que más matan, los que más agresivos son Y en fin, antes de dejaros con el vídeo decir que abajo en la descripción tenéis varias cositas Como por ejemplo tenéis en mi canal secundario la campaña que empieza hoy de Call of Duty Modern Warfare Por fin ha salido ya el nuevo Call of Duty, la verdad es que me encanta Lo estoy jugando bastante cuando salió en la alfa, en la beta, estoy jugando un poquito todo La verdad es que me encantó sinceramente Y lo dicho, tendréis abajo en la descripción el vídeo en mi canal secundario de variedad Que mucha gente no lo sabe pero tengo un canal en el cual subo de todo ¿Vale? Desde shooter, survival, juegos de todos, juegos de plataforma Me encanta jugar a videojuegos y aunque la gente solo sepa que juego R6 Realmente no, juego a muchas cositas Os dejaré por ahí abajo el primer capítulo de la campaña Que os digo que está muy, muy guapo, la verdad Muchos dicen que sale Crash, que sale Knock, que salen muchos de R6 Pero no lo sé, lo dicho tendréis por aquí abajo Y también decir que para la gente que quiera comprar el nuevo Call of Duty Tiene abajo también las tarjetas prepago Para comprar si eres de consola el Call of Duty o cualquier juego mucho más barato ¿Por qué? Porque las tarjetas prepago son mucho más baratas en la página de Neva Así nada, es muy fiable, ahí es donde yo compro todo Y bueno, para la gente de PC que quiera comprar ahí el Call of Duty Decir que está agotado Actualmente no hay ninguna Key Pero bueno, la irán poniendo para que salga mucho más baratillo Y lo he dicho, un placer Espero que guste muchísimo este vídeo Un like por este falso top 6 del mundo que es el hacker Y un like por mi canal secundario Mi gente, madre mía Somos casi 20.000 personitas ya ahí Lo he dicho Dadle mucho amorcito al vídeo Que a partir de ahora estaréis subiendo ahí mucha variedad Como de costumbre, ¿vale? Ya no solo de Call of Duty Y si iré subiendo más cositas Pero bueno, en fin, lo he dicho Un placer Dejadme en los comentarios de ese vídeo ¿Qué más juegos queréis que meta? Un placer Adiós Y timing A ver si sé cómo explicártelo, ¿vale? Bp Timing es cuando tú, por ejemplo, estás media hora apuntando a una ventana Y no aparece nada Y justo cuando te quitas de esa ventana Dejas de apuntar esa ventana Te aparece el tío y te mata Eso es timing, ¿vale? Es como Tener mala suerte Coger el tiempo Tener mala suerte a la hora de De Es que no sé Es realmente Como el tiempo Te la juega O te da suerte Por el hecho de que imagínate Estás piqueando un sitio Y de repente Piqueas al tío Al que Supuestamente que le estás esperando Y le ves que justo se da la vuelta Pues eso para el tío Es mal timing Y para ti Es buen timing Por ejemplo, lo de antes Que justo me voy a poner al lado de la mira Y pum, me la pega en todo la cara Así o timing O sea, es mal timing Es que A mí también me pasa lo mismo Me O sea, hay palabras en inglés Que literalmente la traducción es un poco extraña Pero porque timing en sí está mal dicho, ¿no? Bueno, no está bien dicho, sí, sí Claro, claro Pero no hay traducción así tan Y Sulmani, no creo que suba al Breastpoint Subí un capítulo Subí un vídeo al secundario, ¿vale? Al canal secundario Del postre con Breastpoint Pero no sé si lo subiré Dice Cuando el tiempo te ha puteado En un momento concreto Sí Sí, la serie a lo mejor ¿Puteado o ayudado? Porque también puedes tener buen timing Sí Digamos cuando el tiempo te influye en tu jugada ¿Vale? Vamos a decirlo así Cuando el tiempo te influye en tu jugada Que también Hay jugadores de timing O sea, que hay jugadores que van buscando eso El momento Yo, por ejemplo, soy Bueno, sí Díselo Yo soy jugador de sonido O sea, yo suelo jugar bastante con Con el sonido y la info Entonces Sí que suelo jugar bastante con el timing Por ejemplo Muchas veces Yo no he sentido También juego con él El tema de Cuando la gente recarga Cuando estoy en defensa O viceversa Y estoy escuchando Que el tío está recargando Después de haberme disparado Voy a por ahí Y el tío dice Oh, qué mal timing Justo cuando estaba recargando Digo, ya Pero es que he aprovechado Que estabas recargando Para eso Para ti realmente Tú dirías que ha sido mal timing Pero no ¿Sabes? Como mejor siendo romer Tienes que saberte muy bien los mapas O sea En cualquier otra posición ¿Vale? Te puede dar un poco igual ¿Vale? Pero siendo romer Tienes que saberte muy bien Por dónde vas Por dónde moverte Por dónde escapar Por dónde poder hacer wallbang Tienes que saberte el mapa 100% ¿Cómo? En este caso ¿Jugando en caza terrorista mucho? O cosas de ese estilo Metiéndolo, ¿verdad? ¿Es como un mono aquí? Sí ¿Cómo puedo lidiar con los camperos? No puedes, amigo No puedes Tienes que acostumbrarte a ir A ver, esto Esto no es un juego De ir a tope Es un juego De estrategia De De coger El punto a la gente De ir poco a poco Sí, puedes jugar a los rusers Sí Puedes jugar Pero que te la juegas A un todo o nada Y Adiós tu 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 servicio Por decirlo así Sí O sea Este es un juego En el que Influye mucho Todo lo que deseaba No es un juego Para ir jugando Como monos Te lo puedes hacer Pero Vale El bandas igual Vuela por los aires ¿Qué es? ¿Qué es? Ojito, eh Ahí sí que hay uno Ahí no por lobby abajo Bueno lobby, careful Suendo escaleras, subiendo escaleras Y lobby, y lobby Suendo stairs, be careful ¿Bueno? ¿Estás hackeando, dice? Puede ser Diré que sí, ¿eh? Ha saltado uno, ha saltado uno El Nyx este Vamos a ver Si este tío está hackeando ¿Y shot? Ahí atrás No sé Le ha dicho que es hackear A mí no me ha hecho nada extraño No sé Puede serlo Nos pasó en una partida Que no nos dimos cuenta De que el tío estaba hackeando Literalmente hasta la cuarta ronda Y porque estuvimos empatando Y los otros nos decían ¿Qué estás hackeando, tío? ¿Cómo podéis estar haciendo? No sé, no sé cuánto No sé, pero el de nuestro El de nuestro equipo Ha cogido y... Sí, sí, muy Muy... ¿Han que salido? Ha abriado la ronda Sí, 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 hombre Ha hecho Es hacking Fum Y se ha abriado la partida ¿No sirve? ¿Para qué? Depende para qué Vale, como personajes sí No sé qué está hablando por aquí He leído esto a media Vale, mismo sitio No sé No sé qué están diciendo ¿Por qué no usas a Tachanka? Pues porque me gustaría ganar las partidas La verdad Me gustaría ganar las partidas Parece que hemos dado bajas muy rápidas, tío ¡Protegida! 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 Pues esperemos que el tío te vuelva Si no vaya... Vaya fail de partidas, tú Sí, sí No, menuda mierda Sí Ha dicho Lo más importante Son las primeras partidas Ok Pues elige mi partida durante... O sea, elige mi skin durante una partida entera Sin skin Jugaremos como el... Como el que ha puesto la carta Elija Van a romperle al bandido abajo, eh Están aquí ya con nosotros arriba Atrás Es un double door ¿Cómo han roto esos alambres sin explosivos? Ni escucharse ¿Vais bien por ahí? Sí, había gente del balcón Vale, está bien de la parte W, ¿vale? En oficinas, en oficinas Sí, sí, sí Estoy con maestro Súbete, puto Súbete, súbete No me da tiempo No me da tiempo ¿No es? ¿Una más? Me momento que empieza a dispararle, pícone No, le he matado, coño Cojones, dilo Nada Nada Estoy pillando la puerta Está afuera No, está afuera No, no vayáis como locos ahora Vale Ha rotado otra vez Ah, pues no ¿Y por qué se ha escuchado por ahí? Vale, aquí el principio no muero Está metidación, ¿vale? Arriba Dice, piensa que le tendrían que poner ACO a la boss ¿Tú qué piensas de eso? ¿Critical, tío? ¿El qué? ¿Meter la ACO a la box? A la copeta de Pidgell y Dokaby ACO no ¿Fu, qué? ¿Qué va, tío? ¿Qué dices? No, no, no Estaría guay, ¿eh? En verdad Sí, a ver, no No, tío Estaría muy guay que volviese el Jager con ACO, la verdad Pero es lo que hay, ¿no? Muchas gracias, Mike Muchas gracias También quieres la SMG del smoke Como antes con la... Que se hacía Spunkies No, yo entiendo que ese tipo de casas no Pero una escopeta que solo tiene dos disparos Esa es automática Nada, nada ¿Qué decís vosotros, gente? ¿Lo ponemos o no? Si tuviera que ir ahí mismo el botón de darle a ACO A la escopeta de Dokaby ¿Qué va, chavales? ¿Qué va, qué va, qué va? ¿Qué decís? ¿Sí o qué no? ¿Le damos al botón? ¿Qué va, chicos? ¿Qué va, chicos? Es un fraude, es un fraude No le hagáis caso Que tengo aquí el botón, ¿eh? Mira, está brillando Está ahí mismo Sí que me la deje crítica ¿Qué te gustan mis sonidos orgásmicos? Eso haces tú cuando estás así Tienes que ser un espectáculo ¿Te imaginas? Está ahí en plan En la arena En vez de sonar la cama Suena Veamos a ver qué pasa Vete para abajito, cabrón No, cabrón Tú que haces rotaciones arriba Me pira, va Están ya ¿Qué está, tío? No sé ¡Opale! ¡Dera! ¡Be careful! ¿What? Arriba, ¿eh? Sí, sí, sí Me ha pegado Unos tiritas y guacos Uf, el Nyx este Sí, sí, sí Que es el mismo Yo voy a reportar Nivel 33 Es nivel 33, dice Y el otro nivel 50 y pico No sé Yo voy a reportarles Por si acaso Por ejemplo Lo que me ha hecho el tío de arriba Que Tiene un tío arriba Con él, ¿vale? Porque realmente Tenía un tío con él arriba Y en vez de coger E ir a por ese tío Se pone a picarme a mí abajo Que justo pasaba por ahí En plan Sí, sí Sí, sí La verdad Sí, Willy Sí, qué mierda es ¿Qué te ha pasado hoy? Que es viernes, joder Y luego me voy de party ¡Ole! La verdad es viernesito ¿Qué vais a hacer vosotros hoy, gente? No sé Es que puede ser como el chaval este Mira, yo te digo Yo si tuviera chetos No se inventaría nada Pero nada Pero no se inventaría nada Nada, nada, nada Coño Nos tocó una vez en el equipo Uno que estaba usando chetos Y el tío Intentaba disimularlo Pero como era malo jugando Literal Que a cien es prefire basura Se lo notaba al final un poquito O sea Si sabes jugar Y tienes esto Panetillo Buenas tardes, compañero ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Os imagináis que ahora de repente Banean a todos los hackers del mundo? Del Rainbow Tenemos jugando solo Tú y yo, tío Te imaginas En plan ¡Pum! Only five players In-game Si, si Desde 50 millones de jugadores A 100 mil, ¿sabes? A 100 Sería muy LOL Todo bien entonces, Panetillo La verdad es que todo bien, tío Por mi lado Todo perfecto Es que no me fui una mierda, tío Siempre me va a matar el mismo tío No, no sé Hay la puerta abierta ahí Ah, ¿qué es él? No sé si es él Pero Tiene cámara Sí Sí que era, sí ¿Pero por qué es él? What the fuck Ahora ¿Está abierta? ¿Está limpia? Si no ¿Tienes AS? La droneo ¿Tienen aquí algo puesto? No, no Vale, tenemos uno En sillas, ¿vale? Está reforzado Mira, tío Y me sale ¿Y mi compañero? Ah, mata, chiquillo Tío, joder ¡Ay, Dios mío! Me di totalmente confuso esta partida Tenía las detrás cubriéndome Pero no me las cubrié No lo sé No lo sé No, no Hacen cosas raras Sí, pero ¿Y quién no? ¿Sabes? El tema de que sea un nivel 30 y algo Luego un nivel 50 Sí, pueden ser smurf Pero Pues porque hay gente que simplemente se divierte así Es como No sé Cuando no encontrás la explicación a caramelo Es que no entiendo la gracia que tiene Llamar chetos Igual que para mí no tiene ninguna gracia Ni le veo el sentido a alguien que juega super campero En Carlos Dutty, por ejemplo ¿Qué gracia tiene eso? Ninguna Pero seguramente la haya Vale, pero solo están en mentes Enfermas Como lo has hecho Y sí, lo he visto, lo he visto Luego, de todas formas En Carlos Dutty también hay mucha gente que se confunde Que no es lo mismo holdear que Que campear Tú puedes holdear una posición durante X tiempo Porque sabes que te van a venir Y está bien Bueno, a ver si te pegas 3 minutos en ese Una esquina En unos matorrales tumbados A los Perry Mason Con las ventajas estas de De que no te De Fantasma No sé qué No sé cuánto Sí, eso es, tío Que no te Vamos No te ve ni Dios Estás fuera del mapa Y con el copeta Al ladito de O la mítica ligera Con el detector de enemigos Del Black Ops 2 Es verdad Había Sí El sensor de De No Cuando veías un enemigo Te aparecía un cuadradito en él Sí Estaba el de infrarrojo Y luego era el de Térmica La mira térmica Que es en plan Tío, WTF Ve, Wolfgang Tú eres de los De los campers A ver, yo lo comprendo Yo puedo entender Que haya gente Que le guste jugar campero Y tal Pero Tío, no A mí no me tiro Si es que Ya hay unos muertos O sea Es que van a tope Sí, tiene hack Tiene igual hack Ya tengo yo Sí Mira Habéis visto como ha marcado Hacedle un clic Así que podéis Ha marcado Justo cuando ha salido Me ha apuntado Vale Pero ha visto que estaba el Sí, sí, sí Sí, sí Sí, tiene ¿Qué va? No entiendo Y además Me he dado cuenta En el momento Que ha sido salir Y me ha apuntado Y me ha apuntado Justo al cuerpo Detrás de todo Tío Mira 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 Qué fail, tío Sí, sí, sí Sí, sí Y nada Le he dicho Este tipo de cuentas Es tontería ¿Vale? Porque ¿De qué te va a valer Banearlas Cuando es un nivel 30? O sea No tiene nada Nachom 200505 Invoca una ronda A recluta LOL Pues sí Yo creo que estos dos son Sí, mira Van en premade Critic Mira El top 6 Del mundo Sí, sí Qué fail, tío Tanto uno como otro, eh Solo dos Míralo Mira, ahí van tres Primero, segundo Y el quinto Qué basura, tío Ya ves Ve, por eso siempre Yo lo tengo muy claro ¿Vale? Yo no voy a decir Que alguien es cheto Si no tengo en ese momento pruebas Han pasado cuánto Tres rondas En la cuarta he visto Que era bastante Ah, sí me he descarado Por eso no he dicho Hostia, pues Es cheto desde la primera No Puede haber sido suerte Mal timing Puede haber sido Etc, etc Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!